Bien, estamos en esta entrevista con el doctor, el ex presidente Alejandro Toledo, sobre los temas en los cuales él está muy interesado, como toda la ciudadanía, en entender qué es lo que ha pasado con esas compras. Él nos ha dado su versión y los documentos, que claro, nos ha abrumado con documentos que tendrán que ser seguramente cotejados y revisados en los días siguientes. Están en la Fiscalía de la Nación. ¿Se va a quedar acá en el Perú hasta que eso se aclare? ¿Cuál es su plan para los días siguientes, doctor Toledo? Yo he venido por dos días para agarrar el toro por las astas y tratar de decir mi verdad limpia para proteger mi credibilidad y he decidido venir a un programa de prestigio. Pero veo que... Veo los periódicos. ¿Hemos regresado a la época de Vladimiro Montesinos? No, no hemos regresado a ninguna época, felizmente, de Vladimiro Montesinos, pero lo que sí hay es que hay una sospecha legítima en la población y en los medios que recogen eso, de que el poder sirve para que alguna gente se enriquezca. Entonces hay una voluntad de entender eso y poder... Y a mí me parece que es válido y es que es bueno que a todas las personas se les someta este... Y entenderá que cuando un expresidente, la suegra de un expresidente, compra una casa de cuatro millones de dólares y una oficina de un millón de dólares, como que ahí surge la sospecha legítima de decir, no será la plata del presidente que está limpiándola y lavando la plata a través de la suegra. ¿Es válido preguntárselo? Sí. Yo a la prensa, cuando uno tiene un país con instituciones democráticas frágiles, la prensa juega un papel muy importante. Por eso le tengo un gran respeto. Mis valores democráticos incluyen la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la independencia de los poderes. Entonces, conmigo, esos son valores muy fuertes conmigo que lo he llevado. Pero lo que no puede ser, que en 1999, en 2000, trituraron a Alberto Andrade. Después comenzaron la trituración con Lucho Castañeda. Y después querían, conmigo, triturarme otra vez. Bueno, pero ¿por qué no le deja ese análisis a los que analizan la política y todo? Porque, ¿sabe qué pasa, presidente Toledo? Que cuando una persona lo cuestionan, si a mí me dijeran, eres ladrón, yo no le digo, tú eres un tal por cual, tú de dónde vienes. Es, tengo que aclarar, yo que no lo soy, y a lo otro es secundario. Por eso he venido a aclarar con los documentos que tengo, que son, que me permiten, y he venido a decir, y que me someto, que me someto a cualquier investigación, si es necesario, si hay sospecha, de que el presidente Toledo está detrás de la compra de la casa o el departamento de la ciudad. Correcto, esa es la sospecha. Yo vengo a decir... El origen del dinero para esas compras. Vengo a clarificar con contundencia, y todas las veces que sea necesario, aunque interrumpa mi trabajo. Es lo que corresponde a un político. Aquí le paso la carta en la cual lo están citando para este lunes a las 10 de la mañana en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿Usted se ha convertido ahora en un tramitador del Congreso? No, pues tengo informado, porque eso se ha circulado a todos los medios, así que la pregunta es, ¿va a ir este lunes a las 10 de la mañana o no? No sé, déjeme examinarlo, por favor. Oiga, no se vuelva usted en un jueza inquisitor. No, no, no. Me entrega y me pregunta... Usted también me ha venido a atalentar con papeles por acá, los documentos por acá, entonces yo le entrego una hojita simple que es una invitación que le hacen para este lunes a las 10 de la mañana. Bueno, déjeme, déjeme, yo tengo un pasaje, yo tengo un pasaje para el día sábado. Lo tengo acá. Lo tiene mi gente. Pero déjeme, déjeme examinar lo que usted me acaba de entregar y veré que... Su relación con el gobierno, ¿cómo está quedando? Porque en estos días, tanto usted, cuando en las entrevistas que dio el día martes, como algunos dirigentes de su partido, lo que han sostenido es que es el momento de romper con el gobierno y hay la sospecha de que desde ahí pudiera haber venido las informaciones y todo eso. Hay la sospecha. Es impresionante cómo se distorsiona. Ahora se han vuelto a los periodistas... ¿El señor Juan Cheput es dirigente de su partido o todavía no? Sí, claro que sí. Él ha dicho que es el momento de romper con el gobierno. Le pregunto al presidente del partido, ¿van a romper con el gobierno o no? Yo no veo razón alguna ahora para romper con el gobierno. Primero, no tenemos un acuerdo, no tenemos un pacto. Lo único que he dicho públicamente desde el inicio es que apoyamos la gobernabilidad democrática. El Perú le está yendo bien económicamente. Espero que le vaya mejor en el tema social. Espero que podamos fortalecer las instituciones democráticas. Espero que el Congreso pueda recuperar su credibilidad. En las políticas de Estado los apoyo enteramente, pero no tenemos ningún pacto. Y segundo, todo lo que sea para apoyar el crecimiento y redibujar el rostro social del Perú, lo vamos a apoyar. Entonces, no veo ninguna razón de dejar de apoyar la gobernabilidad democrática. Si algunos de los miembros de mi partido emiten una opinión que puede ser distinta, oiga, en la democracia no hay dictadores al interior del partido. Por supuesto, es valioso que dentro de una corriente política hayan posiciones discrepantes. Por eso le pregunto a un militante modesto como el presidente del partido, ¿cuál es su opinión? Sí, que no veo razones ahora, no veo razones para no apoyar la gobernabilidad democrática a la cual nos comprometimos en la segunda vuelta. Pero siente que algunas instancias del sector justicia no están caminando por lo que se ha dicho que han estado filtrando información. Sí, me preocupa enormemente sobre el Estado de Derecho. ¿Y eso qué cosa quiere decir? ¿Tiene sospecha de que hay desde el gobierno se suma a esta idea? No diga usted el gobierno. Ya le acabo de responder que sobre el gobierno yo no tengo ninguna evidencia de que el gobierno... Sino un sector que trabaja en el sector público vinculado políticamente al gobierno. Ahora, que trabaje en el gobierno no necesariamente significa que pertenece al gobierno. Como en el caso mío, yo tuve muchas personas de otros partidos que eran funcionarios. Recuerde que el 90% de mi gabinete no era de mi partido. Y la mayor parte del Perú no milita ningún partido político, por tanto entran a trabajar en esos cargos sin una vinculación emocional, política con el partido. Quiero compartir, si tú me permites, una reflexión. Augusto, el periodismo está en todo el derecho de entrar a estas suspicacias, sospechas, sembradas, lamento decirlo, con motivaciones políticas, por otras personas que aún no nos perdonan lo que hicimos, pero está bien. Los periodistas cumplen un rol. Lo que no podemos hacer es perder perspectiva de un país que le está yendo bien, por lo menos en el tema democrático y en el tema económico. Nos queda el reto de fortalecer las instituciones y de eliminar la pobreza y la desigualdad. Eso sí nos queda. Entonces, no ensuciemos y no nos distrayamos del... Estoy diciendo, cuando digo fortalecer las instituciones significa investigar. Lógico. Pero también estoy diciendo, cuidado, el país está en una situación extraordinaria, lo digo yo, que soy un trotamundo. ¿Y coincide en eso con Lourdes Flores o Alan García, su gran amigo, de que hay desde el gobierno una fuerza que lo que quiere es limpiarle el terreno para que la señora Nadine Heredia pueda ser candidata sin ningún problema? Yo le agradezco que haya mencionado... Lourdes Flores es una persona que yo respeto mucho. Es una mujer que tiene su orientación política, ha luchado con nosotros en la recuperación de la democracia y ha mencionado usted al presidente García. Mi gran amigo ha dicho usted. Es correcto. ¿Dónde saca usted eso? Bueno, pues han trajinado tanto, se han enfrentado en elecciones, este... Casi que no pueden vivir uno para el otro, son como alianzas en la U. No, no. No, no, no. Mejor no hablemos de deporte porque entonces... Escúcheme. Escúcheme. Eso es su cumpleaños hoy día, ¿no? Quiero aprovechar... Adelante, por favor. Exactamente. Usted está leyendo mi... Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo especial. Lo cortés no quita lo valiente. Un saludo especial y desearle mucha salud. Que lo pase muy bien. Hoy día es su cumpleaños. Presidente García, un saludo por su cumpleaños. Bueno, desde aquí, desde este programa, con un periodista riguroso, que se basa en las informaciones de los periódicos y es un gran lector. Por tanto, malaba que ya me está haciendo usted. No, porque no... Porque usted está diciendo los periódicos. Porque tengo que recoger lo que pasa, por supuesto. No, pero también hay que leer... Pero le interrumpí su mensaje para García. Sí, le decía al presidente García que le deseo mucha felicidad, mucha salud y que Dios le dé muchos años más de vida. ¿Cuánto empieza su campaña presidencial? Vamos a una pausa y me lo responde. Ya venimos con la última pausa ante el programa. Ha, 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 ha.